Seúl, una empresa holding 7 Group, detectó la necesidad de cubrir el área de emprendimiento regional, avanzando poco a poco, convirtiéndose hasta hoy a nivel nacional, número uno en ventas, servicio y calidad, con más de 30 años impulsando el emprendimiento local, en las principales industrias y empresas de la zona, al sur del país. Las mejores marcas en un solo lugar. Apúrate, no va a quedar nada. Productos destacados con la mejor tecnología. Encuentra esto y mucho más aquí, en Maipú 854 Concepción. ¡Suscríbete al canal! La gracia a Dios en esta hora por poder estar una vez más en este programa televisivo que ha permitido a Dios, a través de su misericordia y de su amor, de poder hablar de la palabra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en esta hora, de poder predicar el Evangelio de transformación, un Evangelio de respuestas, de bendición, un Evangelio de sanidad, un Evangelio de milagros, de promesas. Dar gracias a Dios en esta hora por eso, porque tenemos la oportunidad que Dios nos permite, a través de este medio de comunicación como es este punto cristiano, unidad evangélica, de estar acá, distintos ministros, pastores, apóstoles, llamados por Jesucristo, siempre digo lo mismo, tener la bendición a través de los profetas, de los evangelistas y todo apunta solamente al reino de Dios y su justicia. Eso es importante para nosotros como cristianos, como personas que servimos, como servidores de Dios, de Jesús, habiendo aceptado su llamado, obedecido al llamado, para nosotros hoy día hablar del Evangelio, del producto del Evangelio, hablar de lo que Jesucristo hizo mientras Él estuvo acá en la tierra. Jesucristo hizo muchas cosas estando acá en la tierra. Tuvo también muchos seguidores, como también muchos opositores. Nosotros hemos hablado de las parábolas de Jesucristo, hemos hablado del juez injusto y la viuda, hemos hablado de la moneda perdida, del hijo pródigo. Hablamos también del rico, de los dos hermanos que pidieron su herencia. Hemos hablado mucho de la palabra del Evangelio, donde el resumen hasta hoy creo, y por eso yo le hablo a usted en este momento, quiero decirle que esas palabras que Jesús nos habló a través de esta Santa Biblia, es para que usted haya recibido, si usted estaba alejado, usted haya recibido la palabra, la oportunidad que Dios a usted le entregó, para volverse a Cristo, para volver al Evangelio. Cuando usted escuchó la palabra de la oveja perdida, si usted se extravió también, usted vio que Jesús lo fue a buscar, también Jesús a usted le dio la oportunidad de volver al redil. Ahora, ¿cómo está usted en este momento? Usted recibió el llamado, aceptó la palabra de Dios, si lo hizo como el hijo pródigo, se reconoció que usted se había alejado de Dios, que había pecado contra Dios, que le había fallado, y que la decisión que tomó fue equivocada, ¿reaccionó usted a eso? Porque la palabra de Dios es para eso, para que usted haya entendido, haya reaccionado, se haya vuelto, y se había pecado, se haya arrepentido de su pecado, sabiendo que su padre le estaba esperando con los brazos abiertos, como lo hizo con uno de sus hijos. Para que si usted estaba en la posición del hijo mayor, que le dio celo por cuando volvió el hijo pródigo que había muerto, que había revivido, para que usted examinara en su corazón cómo estaba su amor hacia su hermano o su hermana, ¿qué ha pasado en todo este tiempo de que se ha hablado la palabra de Dios? Recuerde que la palabra de Dios es para ser uno salvo, si es la finalidad del Evangelio, la finalidad es que nuestras almas sean salvas. Recuerde que tenemos dos lugares, tenemos una vida eterna, en el reino de los cielos para salvación de nuestras almas, pero también hay otra vida eterna, que es en el infierno, y el infierno mismo será tomado y arrojado al lago de fuego, donde ahí el fuego nunca se apagará. Entonces, ahí el soberbio, el soberbio arderá como estopa, y esa es la afinidad del Evangelio, de lo que hemos predicado hoy día, para que usted vea que la misericordia de Dios está presente en usted hasta el día de hoy. Por eso el Señor le ha hablado a través de estas parábolas, le ha mostrado distintas cosas, situaciones. Entonces, yo quiero ahora recordarle a usted todo lo que hemos dicho, y preguntarle ahora en este momento, ¿qué ha hecho usted con lo que Cristo le ha dado? ¿Ha tomado la oportunidad? ¿Ha tomado la bendición? ¿Ha vuelto? ¿Se ha vuelto usted a Cristo? ¿Se ha arrepentido usted? ¿Se ha dado cuenta que tomó una mala decisión de estar lejos y que le fue mal? ¿Ha reconocido que estar lejos de Dios es pérdida de salvación, de alma? Recuerde que hay promesas, hay recompensas y también hay pérdidas. Por eso es que también la palabra nosotros nos enseña que si hoy oye su voz, no endurezca su corazón, porque el día de mañana tarde se le puede hacer. ¿Ya? Y eso es lo que yo quiero decirle a usted en este momento. Y ahora, mire, yo quiero hablar también de, no solamente de los llamados, sino que también de la misericordia, de los milagros, de la sanidad que Jesucristo hizo estando acá en la tierra. También, Él sanó a muchos y dio muchos ejemplos. Yo quiero hablarle a usted que, ¿qué es lo que hizo Jesús también y la diferencia de Jesús a los hombres? Entonces, yo quiero que usted abra su Biblia en San Lucas capítulo número 5, versículo número 12. Y vamos a hablar acá cuando Jesús sana a un leproso. Cuando Jesús sana a un leproso. Y vamos a hablar de las consecuencias del leproso. Lo que vivía el leproso. ¿Cómo vivía? ¿Cuál era el resultado de ser leproso? ¿Y por qué le venía la lepra? ¿Qué había en su cuerpo? Eso es lo que yo, en esta hora, voy a hablar a través de esta palabra de nuestro Señor Jesucristo. Sucedió que, estando Él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces Jesús extendió a él la mano, le tocó diciendo, Quiero ser limpio. Y al instante la lepra se fue de él y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación. Según mandó Moisés para el testimonio a ello. Pero fue su fama, se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Dios bendiga la lectura de esta palabra. Ahora, como vemos acá, lo importante de la oración en nuestro Señor Jesucristo. Todo lo hacía Jesús con oración. El versículo número 16, Lucas acá dice que pone énfasis más que los otros autores de los evangelios en la importancia de la oración en la vida y en la obra de Jesucristo. Eso es lo primero. Lo que Lucas hace entender de la importancia de la oración en Cristo para hacer todo lo que hacía. Y el Espíritu Santo bajó, perdón, el Espíritu Santo bajó sobre Jesús en el Jordán mientras él oraba. Importante la oración. Entonces, antes de escoger a los doce discípulos, Jesús oró en privado antes de hacerles una pregunta importante a los discípulos. Jesús oró en la transfiguración. Jesús subió al monte a orar y ahí en la transfiguración ocurrió algo grande mientras él oraba, el producto de la oración. Por eso que la oración es importante, hermanos, en el creyente, en el Hijo de Dios. Jesús para hacer este, esto es un milagro, permanecía en la oración. Y por eso acá yo estoy conversando con usted que dice que Jesús cuando estaba orando, antes señaló a los discípulos y después cuando les junta a orar en la transfiguración, algo sucedió ahí. Ya lo dice acá la palabra. Ahora, ocurrió algo importante. Entonces, en la última cena le dijo Pedro que había orado por él. Eso se dijo Jesús, que había orado por él en Gisemaní. Oraba intensamente Jesús. Ahora, Jesús también oró por otro, ¿sabe dónde? En el momento, en el último momento, en la cruz. También oró. ¿Ya? Entonces, qué importante es la oración. Y las últimas palabras que pronunció antes de su muerte fueron una oración. Qué importante es la oración. Jesús, siendo el Hijo de Dios, permanecía constantemente en la oración. Y todo, como usted escuchó acá lo que yo acabo de leer, todo lo que él hacía, lo hacía primero con la oración. Antes de llamar a los discípulos, oró. Antes de hacer un milagro, oró. Cuando fue a Gisemaní a orar, cuando fue, estaban orando allá en Gisemaní, cuando hubo también una importante aparición. Todo se produjo aparte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la oración estaba en Jesús. Y las últimas palabras que pronunció Jesús antes de su muerte también fueron oración. Él oró después de su resurrección. Al examinar la vida de Jesús en los otros evangelios, podemos notar que oró frente a la tumba ¿de quién? De Lázaro. Entonces, qué importante es la oración. Todo lo hacemos a través de la oración. Recuerde, Jesús estaba orando y recibió el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, todo lo vemos a través de la oración. Jesús oró cuando Lázaro estaba muerto en la tumba. También lo hizo ahí. Y durante la institución de la cena del Señor también Jesús oró. Qué importante es la oración, hermanos, hermanas, televidentes. Qué importante es orar delante de Dios. Pero acá nosotros estamos habiendo ahora un milagro de un hombre, de un hombre leproso. ¿Qué pasaba con los leprosos en ese tiempo? Los leprosos eran esclavizados. eran intocables porque eran esclavizados. Porque tenían que estar en un lugar preciso y ellos nadie se podía acercar a ellos. Entonces, ellos eran intocables porque nadie los podía tocar. Ese era el leproso. Apartado, esclavizado, intocable y eran rechazados ¿por quién? por la sociedad. ¿Ya? Ahora, ellos no podían acercarse a nadie. Esa era la condición del seproso. ¿Por qué no podían acercarse a nadie? Porque ellos se consideraban inmundos. Esa era la vida del leproso que se acercó a Jesús. Y yo quiero, antes de llegar al tema principal, decirle la condición que era este leproso y los leprosos todos eran esclavizados, eran intocables, rechazados por la sociedad. ¿Ya? No podían acercarse a nadie. Eran discriminados en ese tiempo. Vivían ellos lejos porque eran inmundos y para poder ellos caminar en medio de los demás tenían que taparse con un manto negro. ¿Ya? O sea, en otras palabras eran como un muerto viviente, digámoslo así. Esos eran los leprosos. Eran despreciados. Ellos no podían andar con nadie y tenían que andar a dos metros de distancia y lejos de la sociedad viviendo en cuevas. Eran destinados a las cuevas. Ahí ellos estaban esclavizados, era su vida. Pero vamos a ver la diferencia de Jesucristo con estos hombres. ¿Qué es lo que sucedía entonces? Entonces, ¿en ellos qué había en la mente de estos leprosos? Había un dolor emocional, habían sentimientos porque ellos adquirieron esa enfermedad. ¿Y cómo era esa enfermedad, esa lepra? ¿Usted sabe cómo era la lepra? Se le corcomía la nariz, su carne caía a pedazos. Por eso, dije, en ejemplo, eran como los muertos vivientes. Entonces, ellos tenían un dolor emocional. Tenían problemas mentales. ¿Ya? Porque eran sucios, eran inmundos. ¿Ya? Eran impuros, eran incurables. La gente sabía que no se podían acercar a ellos y que ellos estaban desechados de la sociedad. Esos eran los leprosos. Entonces, ellos, aparte de eso, estaban lejos de quién? De su familia, de su mamá, su papá, sus hermanos, toda su familia. Las mujeres que tenían lepra estaban lejos de sus esposos. Los esposos que tenían sus esposas, sus hijos, estaban lejos viviendo en las cuevas con un manto tapado negro para no exponerse. ¿Ya? Y cuando ellos avanzaban y querían caminar, ellos tenían que gritar inmundo, inmundo. Tenían que identificarse que eran inmundos porque tenían lepras. y tenían que andar con una campana para que al escuchar la gente la campana, entonces no tenían que acercarse, tenían que alejarse todavía más aún del castigo que tenían por el hecho de estar enfermos porque esta lepra es una enfermedad que tenían ellos. por eso tenían por eso tenían ellos problemas sentimentales, emocionales, mentales, porque estaban lejos de su familia, de sus hijos, su madre, su padre, lejos de todo lo que les rodeaba. y ellos caminaban sabiendo que eran ellos inmundos y tenían que gritarlo a todas voces inmundos soy, inmundos soy, no se acerquen, no pueden acercarse, no soy digno de que se acerquen, de que me hablen, de que me digan algo, tienen que alejarse. Nosotros estamos apartados, no podemos vivir con ustedes porque estamos llenos de lepra, tenemos esta enfermedad de la lepra. Esa era la vida de este hombre leproso, pero ¿sabe? La gente había escuchado que Jesucristo hacía milagro y que no importaba el estatus social, no importaba el lugar, no importaba la enfermedad porque para Jesús no había nada imposible que no pudiera ser Él era el Señor de señores, Jesús era el Rey de reyes y el Padre le había dado toda autoridad al Hijo. Entonces Jesucristo vino a buscar lo despreciado. por eso yo le hablé anteriormente de los mensajes, vino a buscar lo perdido, lo que se había apartado, lo que se había alejado, vino a sanar los paralíticos, vino a dar vista a los ciegos, vino Él a dar vida nueva, a cambiar. ¿Qué sucedió entonces? La gente sabía lo que Cristo estaba haciendo y este leproso escuchó de Jesús y en su lepra nosotros leímos acá que él va mire el leproso perdió el temor no tuvo miedo de que lo golpearan recuerde que los fariseos cuando sorprendían a un leproso caminando ellos lo buscaban y los azotaban con látigos y los alejaban esos hacían los fariseos Jesucristo vino a sanar a dar vida como dice a dar vista a los ciegos a hacer andarlos paralíticos oír los sordos a hablar los mudos y también vino a sanar a los leprosos los que estaban fuera de la sociedad los que estaban en el mundo Jesús no miró la inmundicia no miró la enfermedad Jesús vio con misericordia con amor lo que el leproso estaba viviendo lejos de la sociedad Jesucristo vio la parte emocional de este leproso la parte mental vio el corazón de este leproso porque Jesús es quien ve todo lo interior del hombre porque él es el señor entonces él veía lo emocional lo mal que estaba emocionalmente lo mal que estaba sentimentalmente mentalmente Jesús vio el corazón la tristeza de poder no acercarse de abrazar a su hijo de abrazar a su esposa o a su esposo o a su hija o a su familia o andar en la sociedad poder compartir caminar ver disfrutar reír sonreír a la vida andar como todos los demás Jesús fue movido a misericordia cuando vio todo eso en este leproso pero que hizo Jesús esperó que el leproso se acercara esperó que el leproso se acercara porque Jesús tenía la autoridad y conocía todo lo que vivía en los leprosos Jesucristo podía haberlo sanado podía haber dicho la palabra y el leproso había sanado pero que esperó Jesús que el leproso reconociera que en Jesucristo había sanidad que él viera que el acercarse a Jesucristo tendría la sanidad y que sería sano entonces el leproso dice la palabra de Dios que el leproso entonces espero que usted lo haya leído se acerca a Jesús y se postra a tierra y le dice quiero entonces ¿qué es lo que sucede acá? yo quiero repetírselo a usted de de lo que dijo este hombre quiero diciendo Señor si quieres puedes limpiarme esto le dijo el hombre leproso a Jesús Señor si quieres puedes limpiarme y Jesús le dijo quiero ser limpio ¿por qué Jesús le dijo quiero ser limpio al momento? porque Jesús ahí hizo un milagro y vio el corazón del leproso lo que él estaba viviendo lejos de la sociedad lejos de la familia fue movido a misericordia Jesús muestra y le muestra a todos que para Dios no hay nada imposible que lo que la sociedad ve con celo con distancia con diferencia con disinciones lo que la gente ve del punto de vista humano y no ve lo que Cristo ve Jesús muestra ahí que él tiene misericordia como también hasta el día de hoy de su vida eso es lo que Jesús le muestra a la multitud a los que le seguían y también le muestran los fariseos que siendo ellos muy religiosos apegados a la ley que la ley cuando veían como dije anterior veían a los leprosos ellos tomaban los látigos y los golpeaban les pegaban ya y Jesús le está mostrando acá a los fariseos que Jesús era un Jesús de milagro de cambio y que él hacía grandes prodigios en ese tiempo ¿qué pasó con este leproso? este leproso no le tuvo miedo al fariseo en esa oportunidad no le tuvo temor no respetó la ley que estaba respetando antes de alejarse de irse a la cueva él salió de la cueva él fue al encuentro de Jesucristo él tomó la decisión de ir a Jesús él creyó él tuvo fe que Jesús lo podía limpiar lo podía sanar por eso él se para sale de la cueva me imagino se saca ese velo negro me imagino y va donde Jesús y se acerca sin temor a que lo lo golpeen los fariseos sin temor a que la gente arranca se escape sino que va y dice que se postra en tierra y le pide Señor si quieres puedes limpiarme se humilla le pide Señor si quieres puedes limpiarme sabía que Jesús lo podía hacer pero él no le dijo Señor sáname límpi me dijo Señor lo dijo en un acto de humildad porque nosotros tenemos que ir a Jesús con humildad pedirle a nuestro Señor Jesucristo con humildad las cosas entonces cuando Jesús dio la fe la confianza de este leproso y cuando ve la humildad que se postra en tierra entonces Jesús le dijo quiero ser limpio y al instante al instante fue limpio fue sano imagínense la expectación toda la multitud toda la gente el fariseo los fariseos como quedaron como pensaron como se miraron unos con otros vieron la misericordia de Jesús vieron la autoridad de Jesucristo vieron el amor de Jesucristo vieron la compasión de Jesucristo porque es en nuestro Señor Jesucristo es un Dios de amor de misericordia de compasión pero también espera que nosotros vengamos a él no todo lo hace él directamente también si él hace muchas cosas pero también espera que nosotros vengamos a él y expongamos nuestra situación para que él a nosotros nos pueda entonces decir si quiero si esta lepra de este hombre salió inmediatamente ahora yo quiero decirle que ¿qué pasó con los otros leprosos? la palabra dice que Jesucristo después sanó a muchos leprosos más y entonces usted ve la misericordia de Dios de Jesús ahora dice aquí la palabra de Dios que él le dice también una cosa no te muestras a nadie le da una orden ve y acércate al sacerdote de ahí ofrece por tu purificación según mandó Moisés para qué y para testimonio de ello pero su forma fue extendida mucho más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase su enfermedad más él se apartaba a lugares desiertos a orar lo primero que yo le converse a ustedes que es importante en la oración hermano ¿cuántas enfermedades hay hoy día? ¿cuántas personas están desahuciadas? ¿cuántas personas están no en cuevas pero sí bajo o dentro de cuatro paredes? hermanos televidentes ¿cuántos están hospitalizados? ¿cuántos están desahuciados? porque el leproso era desahuciado él iba a morir si la finalidad del leproso moría ese era el final pero Jesús aquí vino a darle vida vino a sanar vino a hacer un milagro en este leproso ese Cristo de ayer es el mismo de hoy y también usted se puede acercar a Jesucristo pero tiene que hacer señal de humillación también mire Jesucristo tiene el poder y lo ha hecho de sanar muchos desahuciados con cáncer muchos con sida hay distintas enfermedades hay distintas lepras hoy día mirando el punto de vista de enfermedades ¿ya? pero ¿qué tenemos que hacer nosotros hoy día? orar orar y acercarnos a Jesús en humillación como este leproso que se acerca después de estar mire mire el cambio que hace Jesús cuando se acerca a uno con decisión cuando le cree cuando tiene confianza fe, seguridad emocionalmente estaba mal mentalmente estaba mal era un muerto viviente era sucio estaba inmundo tenía su corazón triste su corazón apagado sin vida sin latidos normales porque estaba esperando el momento de la muerte era impuro no tenía curación pero ¿qué tomó él? de todo lo que tenía él sabía que iba a morir lejos de la sociedad lejos de su mamá su papá su familia pero él tomó la decisión de acercarse a Jesús de postrarse en tierra y pedirle a él si quieres puedes limpiarme y Jesús le dijo quiero se limpió que el Señor te bendiga ¿qué tipo de enfermedad tiene usted? ¿qué tipo de pecado tiene usted? ¿está apartado usted de la sociedad? ¿está lejos usted de su familia? ¿está avergonzado se siente usted fuera de la sociedad? yo le invito a que se acerque a Jesús en esta hora a que postre su rostro delante de Jesús él está presto a escucharle y como le dijo a este leproso quiero ser limpio él a usted también puede decirle en este momento esta palabra quiero y le puede responder pero ¿cuál es su enfermedad? ¿cuál es su lepra? ¿qué está haciendo usted? ¿está ahí? ¿se va a quedar ahí? ¿sabiendo que ahora Jesús le da a usted la bendición la oportunidad de que usted venga y se postre en tierra y clame a su presencia? ¿o todavía va a estar usted como este leproso con dolor emocional mental con su corazón contrañido? ¿va a seguir usted en la condición que está? ¿va a seguir usted con esa lepra que tiene? hay distintas hoy día ¿qué tiene que hacer usted? ¿qué está haciendo Jesús en esta hora a través de su palabra? ¿le está llamando a que usted venga y se postre su rostro en tierra y le diga puede si quiere puede limpiarme y Jesús le va a decir quiero ahora en el momento en el instante que usted le pida que usted se acerque que deje todo lo que celebra que deje todo lo que es desagradable todo lo que a Dios no le gusta no le pertenece si usted deja todo lo mundano todo lo que a Dios lo que a usted le contamina si todo lo que a usted le contamina en la sociedad si usted lo deja todo y viene a Jesús Jesús lo va a limpiar lo va a cambiar lo va a sanar y eso es lo que Jesús en esta hora le está diciendo como tomando esta palabra del leproso Jesús no fue sabía que estaba el leproso sabía lo que había la emoción lo mental en el corazón sabía que andaba cubierto de negro sabía que los fariseos lo golpeaban sabía que tenían que ya lo inmundo sabía que están lejos de la sociedad lo sabía Jesús no fue donde ellos esperó que el leproso fuera donde él y Jesús lo sanó y a través de sanarlo a él sanó a muchos leprosos más y luego ¿qué hizo Jesús? fue y se partió a orar que Dios que te bendiga dejo este mensaje para usted ¿qué hizo el leproso? dejó todo lo suyo se lo dio de todo y fue a Jesús se acercó a él acércate a Jesús ven a él humillate no importa la ley para que tengas no importa lo sucio que estés no importa lo contaminado que estés Dios no va a mirar tu inmundicia como no lo miró en el leproso no va a mirar tu contaminación no va a mirar tu enfermedad no va a mirar nada Jesús te va a sanar pero ven a Jesús como este leproso Dios te bendiga Dios bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad Dios te queremos conocer con tu fuego abrazado ven y muévete otra vez Espíritu avívanos te anhelamos Dios ante tu gloria y majestad sabemos que estás para darnos libertad entró en nuestra adoración asombroso eres Señor con tu presencia llena amor Espíritu avívanos te anhelamos Dios Espíritu avívanos te anhelamos Dios Espíritu avívanos te anhelamos Dios 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 bendicu te anhelamos Señor acércate remuélvete Señor Que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que no hay cielo cerrado, se abre tu reino Tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza Oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre tu reino Oh gran Dios, oh gran Dios Clavo Puerto Rico Oh gran Dios, oh gran Dios Oh gran Dios, oh gran Dios Hoy cielo cerrado se abre Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios, oh gran Dios Muévete aquí Hoy cielo cerrado se abre Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado se abre Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Según una empresa Holguín Seven Group Detectó la necesidad De cubrir el área emprendimiento regional Avanzando poco a poco Convirtiéndose hasta hoy A nivel nacional Número uno en ventas, servicio y calidad Con más de 30 años Impulsando el emprendimiento local En las principales industrias Y empresas de la zona Al sur del país Las mejores marcas en un solo lugar Apúrate, no va a quedar nada Productos destacados con la mejor tecnología Encuentra esto y mucho más Aquí en Maipú 854 Concepción Gracias por ver el área ¡Gracias!